¡Suscríbete al canal! Si me lo permitís, esos también serán mis padres. Mis padres del pensamiento, mis padres del corazón. Debes dejármelo allá. Así serán verdaderas nuestras hermanas. Así será para siempre, Victoria. Nosotras siempre hermanas. Y ellos, nuestros padres del corazón. Les aconsejo que me dejen pasar. Si quiere, acompáñanos al río. ¿Qué está pasando aquí? Vi al hombre de mis sueños, María. Ay, no sabes. Se acercó y me defendió de esos borrachos atrevidos. Y después me hizo acompañar a casa como si fuese una princesa. Y no te dijo su nombre. Me llamo Rita Muñiz. ¿Se lastimó? No, no, no. Dígame por favor dónde está el cenato. Sígame. Nada me va a gustar más que seguirle hasta el fin del mundo. Desde que la vi, supe que nunca nos separaríamos. Me permite que la des. Créeme, te amo. Te amo. Haría cualquier cosa. Sí. Sí, haría cualquier cosa por nosotros. Me rompiste con esos pedazos. Yo nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste. Sé. Que estás comprometida con Gonzalo Lynch. Ay, María. María. Nadie te puede obligar. Aún del brazo de Gonzalo. Al lado de tu padre. Ante el altar de Dios. Aún así. Podrás decir. Que no. Sufro. Sufro sabiendo que te tendré que compartir. ¿Quién te dijo los malos de compartirme? Aunque me case. A tu lado siempre va a estar el verdadero Gonzalo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quiere que le diga que no lo amo? Victoria. Yo soy la mayor. Yo debo casarme primero. ¿O quiere casarte tú con él? Yo soy la mayor. Gracias.